El actor español Cesáreo Estebanez, famoso por la serie de televisión Hospital de Guardia, y con una larga filmografía, falleció. Hoy a los 77 años de edad en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaira, el popular actor por su ronca voz quien nació en la población vallisoletana de Palazuelo de Bedija, Valladolid, norte español, vivía en el municipio sevillano. Con su mujer desde hace más de 20 años, Estebanez tuvo una larga trayectoria en cine, televisión y teatro. Pero, alternó el drama con la comedia y trabajó a lo largo de décadas de carrera a las órdenes de los más grandes directores del cine español, como Vicente Aranda, Manuel Gutiérrez Aragón, Antonio Jiménez Rico, Mario Camus, Carlos Saura y Pilar. Miró, entre otros, su cuerpo será trasladado al tanatorio de Palencia y la capilla ardiente se abrirá esta tarde, siendo mañana el funeral en la iglesia parroquial de San Lázaro de Palencia. La unión de actores y actrices y otros compañeros de profesión lamentaron la muerte de Estebanez de quien destacaron su carisma y profesionalismo. ¡Suscríbete al canal!